Hola chicos, bueno vamos a hablar en este vídeo sobre Leo Messi, sobre la situación del Manchester City porque empeora por momentos, venga, vamos a ello Como os decía, vamos a hablar de estas dos noticias, yo creo que son temas bastante recurrentes y temas donde muchas informaciones en las últimas horas, últimos días Vamos a ver en Leo Messi, sobre estas informaciones que salen, sobre, bueno, primero que iba a renovar, que iba a renovar seguro, que iba a quedarse seguro en el Paris Saint-Germain Las últimas informaciones ya dicen que no están claras, sino que van a negociar en dos o tres semanas, ¿no? Según fuentes Yo creo que muy fiable es como Fabrizio Romano, que van a negociar en tres semanas, no asegurando que vaya a renovar Y ayer, otra vez en RMC Sport, bueno, vuelven a dejar caer que lo más posible es que no renueve Ojo, dicen que Leo Messi nunca ha estado nada a gusto en el Paris Saint-Germain Que no da las gracias nunca a la afición Que se va al vestuario Que no tiene gestos bonitos hacia la grada ni nada Y esto es verdad O sea, a Messi no se le ha visto nunca un gesto así de complicidad ni con la afición ni nada Pero creo que es normal, es decir, yo creo que hay una cosa que está clara Y Messi está en el Paris Saint-Germain porque le pagan muchos millones Porque era un proyecto interesante para él Porque en el Barça no podía quedarse por el dinero Y el único club que él veía posible que le pagasen un salario como el que está ahora mismo adquiriendo Que es un salario desorbitado Y encima, un club donde saben que pueden aspirar a ganar la Champions y tal Era el Paris Saint-Germain Dicho esto, él yo creo que amor por el club y por la afición allí no tiene Entonces, bueno, desde Francia ya están poniendo un poco el foco en Leo Messi Y muchos medios, como digo, en portada y todo Como bueno, que Messi se quiere ir Que Messi nunca ha estado cariñoso con la grada Que nunca ha estado cariñoso allí con la afición Y parece que están como allanando el terreno A una salida Para que su salida no sea tan dolorosa Para que la gente entienda que es un jugador que no quiere estar allí Por lo cual lo mejor es que se vaya y tal Repito Desde diciembre hasta ahora Han cambiado mucho las informaciones Y ha cambiado mucho la sensación de que había De que Messi iba a renovar ya con el Paris Saint-Germain ¿Es posible que todavía renueve? Es posible Es posible porque al final hay mucho dinero ahí Le pueden dar una super oferta Messi puede ver que, vamos Puede seguir ganando durante dos o tres años otro dineral Y es posible que se quede La vuelta a el Barcelona No se sabe Yo creo que ahora mismo es imposible Ahora mismo por el dinero y por todo es imposible Y el único que lo puede hacer es él O sea, es Messi el único que él puede rebajarse el salario Hasta cierto punto El Barcelona yo creo que si ve Una pequeña posibilidad lo va a intentar Eso sin ninguna duda Yo creo que Laporta si puede volver a traerlo Lo intentará seguro Otra cosa es que el Barça necesita hacer unas ventas importantes Hacer una limpieza bastante grande Tiene que rebajar mucho el límite Entonces bueno, a ver qué sucede Pero es verdad que Cuando hay tantas informaciones Cuando hay tantas informaciones, perdón Tantas opiniones Tantos diferentes medios Están ya poniendo un poco en duda La continuidad de Messi Y desde Francia Ahora mismo lo que están haciendo Más o menos es como Bueno, no está a gusto aquí Ni un buen gesto a la grada A la afición tampoco le da cariño Como bueno, qué malo es No quiere estar aquí Pero cuál es mejor que se vaya Bueno, repito A ver qué sucede Yo pienso que es bastante posible que renueve Pero que no está tan claro Como hace un mes, como hace dos Eso seguro Eso seguro Y vamos con el tema del Manchester City Porque bueno, hay muchas informaciones Yo repito, no es mi campo No estoy súper bien informado de esto Sabéis que mi mujer, pues es abogada Ha hecho un vídeo sobre esto Opinando más profesional que yo Bueno, la podéis seguir y así lo veis No Le hago pues un poco de spam También es normal Es mi mujer No le voy a hacer spam a Raulillo Real Madrid 2009 Si lo hago a mi mujer Pero bueno, como de ese tema Entiende y o no Pues lo explica muchísimo mejor Dicho esto En resumen Lo que están haciendo es pedir Los clubes de la Premier El descenso para el City Si es culpable Según dicen Se han pasado Las normas Vamos Por ahí abajo Más de 100 veces Y tal Por lo cual, bueno Están como Muy enfadados Dicen que el juicio podría ser Para largo Pero Los equipos de la Premier Han exigido Que si sale culpable Que sea cuanto antes Quieren un castigo antes Del final de la temporada Y en caso de que Digan que es culpable Quieren El descenso del Manchester City Es decir Esto podría ser El final del Manchester City Y no es una broma Por mucho dinero Que ellos tengan Si bajan a segunda división Guardiola se marcha Haaland se marcha De Bruyne se marcha Se marchan todos Se marchan Absolutamente todos Tengan contrato O no tengan Ningún contrato Y nada Se marcha Porque Guardiola fue el primero Que dijo Como me engañáis Me voy Y aquí lo que parece Que es que los Que los que llevan el City Han hecho cosas increíbles Repito Está por demostrar A ver que sucede Pero Muchos equipos Como el Madrid Como el Barcelona Como el Bayern Muchos están frotando las manos Porque sabe Que como el City Tenga un descenso O les quiten puntos Etcétera Es un río Revuelto Donde lanzar la caña Y donde poder pescar Lógicamente Lógicamente Así que vamos a ver Qué pasa con el City Pero las sensaciones Son malas Siguen saliendo Informaciones Siguen saliendo Cada vez más noticias Se filtran más cosas Y la verdad Que tiene muy mala pinta Que se dicen que De 4 o 5 normas Que hay Se las han saltado Hasta más de 100 veces Ojo Ojo Porque además A la Premier No le interesa esto Es decir La Premier Lo que quiere Es que el City Continúe ganando Continúe dando dinero Generando futbolistas Como Haaland Como De Bruyne Que la Liga sea Mucho más seguida Pero han visto cosas Que no puede ser Repito Como empiecen a tirar De la manta Como empiecen a tirar De el hilo Creo que equipos Como el Paris Saint-Germain Como Chelsea Como Manchester Vamos Que están haciendo cosas Que cualquiera Vamos Que cualquiera Que sepa de fútbol Ve que no es normal Que no es normal Y aparte Escondiendo operaciones Que estaban haciendo cosas Fichajes No decían nada No mandaban la documentación Es decir Unas cosas que no es Ni medio normal En fin Según el City No han hecho nada malo Lo van a demostrar Pero bueno A ver que sucede A ver que sucede Porque repito Los demás equipos De la Premier Piden Que sea antes Del fin de la temporada Y piden el descenso Podrían descender A segunda O a tercera A ver que pasa Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión Sobre el tema de Leo Messi Porque está la cosa Bastante caliente Siguen saliendo Informaciones Opiniones desde Francia Muy cambiantes Muy raras Incluso ahora mismo Parece que Allanando el terreno Como que bueno Se puede ir Porque no ha mostrado Amor por el club Ni por la afición Ni nada Bueno En fin A ver que sucede Y el tema del City Que tiene muy mala pinta Y que la sensación Que deja esto Es que Puede haber Una estación ejemplar Una estación Muy dura Muy dura El City Lo tiene complicado A no ser que todo Se arregle Como siempre Con dinero Esperemos que no En fin Quiero saber vuestra opinión Un enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo